Dale pues, en bares, seguimos avanzando, ¿cómo hacemos por acá? Vamos a enviar este corridazo, por ahí de la niestía, a ver, compadre, con mucho gusto Dale pues, vamos a enviar por ahí el saludazo para Jaime y para Luis, los hermanos Lara, con muchísimo gusto, compadre ¡Avanzamos! ¡Esto dice! ¡Festejaré mi cumpleaños, traigan grupos y cantantes! Quiero que toque el cachorron, así ordenó el ayudante, Sergio Vega y los cadetes Que viene gente importante Placiendo, mucho gusto Llegó el primer poderoso, después de abrirle su clave Le traigo yo una avioneta, y haré más felicidades, que Dios me lo cuide mucho Mi sanjudita ya sabe Llegó el otro pesado, con armas sofisticadas A ver si trocas el año, por cierto toda lindana, del mucho voy con cariño Llegó el otro pesado, que Dios me lo cuide mucho Llegó el otro pesado, con mucho gusto Llegó el otro pesado, con mucho gusto El valor y la lealtad son como un diamante puro Y si se anda en el negocio te sacamos mucho de apuro Y si un pesar muy bravo Cuatro zonas lo aseguro Qué bueno que están contentos, amigos aquí en su casa Saben que bien festeja amor, soy el jefe de las plazas Y respetan todo el mundo Y la contraje trabaja Ahí quedamos viejones Mucho gusto compa Rojo, compa Joe Del récord viejo